Bienvenidos a Riojaloncesto, el podcast deportivo para los aficionados al básquet riojano. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Temporada 3. Y bueno, empezamos una temporada nueva, diferente, esperamos. Y queremos hacer primero, bueno, dedicarle este programa a dos personas que ya no están con nosotros recientemente en este mes de septiembre. Uno es Julio Cerezo, entrenador de Santo Domingo, en Logroño, también entrenador de selecciones. Y otro es Ciudad de Santana, brasileño, pero riojano de adopción, que estuvo en Clavijo mucho tiempo. Y bueno, pues queremos empezar así este programa, dedicándoselo a ellos dos. Wal, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cuándo nos llega? Pues sí, la verdad que... Un más alto para el baloncesto riojano que en una semana, pues, dos componentes, Julio y Silado. Bueno, yo creo que tercera temporada, ¿no? Ígamos avanzando y nos van... Entre no la distinta que sigamos. Bueno, y por fin. De lujo. De lujo, empezamos con lo más alto. Los dos que van a mandar en el baloncesto riojano. High level. Hoy estamos... Presidente de la Federación y el director deportivo de Alejandra Fernando Verano. Muchas gracias, Fernando Verano. Muchas gracias. Hemos estado desde hace dos años y por fin, al tercero, hemos conseguido. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decís vosotros. No, muchas gracias a vosotros por la invitación. Encantados de poder estar aquí con vosotros, compartiendo un rato y hablando de lo que más nos gusta, que es el baloncesto. Y lo primero de todo, como bien has dicho, bueno, pues yo creo que corresponde tener un sentido homenaje para Sidao y para Julio Cerezo, que desgraciadamente, pues, nos han abandonado en pasadas fechas. Y yo creo que además, pues, al ser en un momento que no había competición, pues yo creo que tampoco ha tenido la repercusión dentro del mundo del baloncesto, pues, el homenaje que realmente se merecen, ¿no? Entonces, nosotros desde la federación lo que vamos a hacer es que la primera jornada de todas las competiciones autonómicas se guardará un minuto de silencio, porque entendemos que son dos personas que, pues, muy jóvenes nos han abandonado y que además, pues, han dejado un pozo importante, tanto en la gente que veía, pues, a Sidao en los partidos de la élite, por decirlo de alguna manera, como a Julio Cerezo, que ha sido, pues, un entrenador de base, que yo creo que ha trabajado muy bien la base y que nos deja un hueco muy difícil de llenar. Totalmente. Don David Varas. Ya llevo dos. Encantado de estar en el Chester. En el Chester. ¿Veis cómodos? Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. También, antes de nada, agradecer a Carlos, el director de Gran Vía, que nos vuelve a acceder a su casa en los últimos 25 meses de estar. Exactamente. No, no será cierto, no será cierto, porque además, mira, ya que dices lo de Carlos, Carlos López, yo creo que es una persona que lleva entre 30 o 40 años ayudando al deporte riojano, no solo al baloncesto, que la verdad que al baloncesto, pues, lo empezó a ayudar desde Pretud, en sus comienzos, a maristas, yo creo que al baloncesto en muchos ámbitos le ha ayudado y nos sigue ayudando desde la propia fundación, pero yo creo que llevará 30 o 40 años ayudando al deporte riojano y es de esas personas que, claro, todo el mundo echa mano de él, le pide ayuda, le pide colaboración y, bueno, pues, no se valora lo suficiente, porque como lo hace habitualmente y seguro que el día que no tengamos esa ayuda, pues, será cuando nos echaremos las manos a la cabeza y no le agradeceremos lo suficiente lo que Carlos hace por el deporte riojano. Y yo creo que, pues, este puede ser un buen momento también, pues, para reconocerlo, porque ya que lo has comentado, pues, estamos en su casa y la verdad que es una de esas personas que lleva muchísimos años ayudando al deporte riojano. Porque además, Fernando, siguiendo con lo que estás diciendo, tampoco se les conoce en el mundo del baloncesto a los patronos. No, la verdad que a la mitad de ellos, por lo menos, hay la mitad que sí que pertenecen al baloncesto, porque han sido árbitros, han sido jugadores, han sido entrenadores, pero hay otra parte que son los que son más empresarios, ¿no?, que ellos tienen sus empresas y la verdad que al final lo único que hacen es poner tiempo, dinero, bastante dinero, y ayudarnos a que se puedan sacar adelante las competiciones, a que podamos hacer más ayudas a los clubes, y, pues, es de valorar y de poner en valor esa ayuda que tenemos desde los patronos de la fundación. Bueno, empezamos. Venga, Wal, dale. Venga, nueva temporada, ¿cómo valoramos la temporada que tenemos con los equipos que están compitiendo? ¿Cuáles son las categorías que están? ¿Cómo ves? Yo creo que es una temporada muy ilusionante, ¿no?, sobre todo con la punta de interés del clarífono en el color, y, bueno, ¿cómo vemos esta temporada en cuanto a los equipos? Hombre, nosotros estamos, como bien dices, pues, con mucha ilusión ante una nueva temporada, sobre todo porque venimos de la pasada temporada, que fue el récord de licencias de la federación de baloncesto, hemos llegado a las 4.463 la temporada pasada, y estamos convencidos de que este año se van a superar. Y luego, pues, tenemos la suerte de que por fin volvemos a tener al clavijo en la Leforo, que entendemos que es la competición donde le corresponde estar y donde debe estar habitualmente luchando, pues, por otras metas. Y, bueno, pues, luego además tenemos al Logro Basket en la Liga EVA, que es un proyecto, en principio, de jugadores riojanos, donde se les tiene que dar facilidad a los jugadores de casa para que sirva de trampolín a que lleguen a esa Lef Oro con el clavijo. Y tenemos al Unibasket, que, bueno, pues, es el refundado Promete, ¿no?, que, bueno, pues, está en la Liga Femenina 2, y entendemos que nuestro baloncesto femenino, pues, debería estar por lo menos en la Challenger, ¿no?, y a partir de ahí, bueno, pues, intentar llegar a la Liga Femenina. Pero, bueno, entendemos que a los equipos nacionales y luego a los de Primera y Segunda División, los tenemos en las competiciones que nos merecemos, probablemente, y muy ilusionados ante esta temporada y, sobre todo, esperanzados en que la gente entienda que tenemos que apoyar a esos proyectos en categorías FED, porque sin el público, pues, es difícil que puedan subsistir y que puedan llegar a cotas más altas. Ha reivindicado el presidente que vaya la gente a ver el baloncesto, que es lo que íbamos diciendo dos años y pico. Bueno, Varas, ¿qué proyectos tiene la Afeación pensados para este año? Empezasteis con el Plaza, que creo que fue un exitazo de afluencia de gente por todo lo que pudimos ver, pero, bueno, aparte del Plaza, que es como el inicio de esta temporada, ¿qué más tenéis pensado, si se puede decir? A ver, pues, pensado, lo que tenemos es poder digitalizar todas las competiciones, ya sean escolares o federadas, que empezamos a hacer, digamos, una prueba piloto en el Plaza, digitalizando los casi 300 partidos que hubo en un día, que eso es súper complicado, y con gente que nunca había hecho acta digital, ya que en el mismo móvil, bajándote la aplicación, puedes realizar el partido digitalmente. Y la verdad es que, quitando algún partido que no se cerró en su momento, y hubo que meter el resultado a mano, los demás fueron bastante bien. Lo más importante es eso, intentar digitalizar lo que es toda la competición escolar y la federada, que ya la tenemos digitalizada. ¿Y más planteamientos que habéis pensado durante esta temporada? No sé, luego hablaremos de selecciones, pero ahora que está en auge el tema del 3x3, que sé que en selecciones vamos al 3x3, no sé si se va a decantar y vamos a hacer este año una selección específica que trabaje solo 3x3, aparte de infantil cadete mini. El 3x3 está comenzando a resurgir, digamos, de una manera importante, y debido a que hay campeonato U17, U13 y U15, pues nosotros tenemos que hacer una competición para poder ir a esos campeonatos. Entonces, este año sí que habrá, tanto en los Juegos Deportivos como en la federada, la posibilidad de jugar esas competiciones. Eso está bien. Hombre, espera, yo lo que te añadiría, porque claro, te has quedado con que el año pasado hubo tal competición, yo creo que sería importante, porque igual hay gente que cuando hablamos de baloncesto no se fija al final en la cantidad de competiciones que hay de baloncesto organizadas por la federación, y al final la federación son los propios clubes, jugadores, entrenadores, árbitros, nosotros nos toca de alguna manera dirigir a ese grupo, pero al final la federación son todos esos estamentos, ¿no? Y tenemos la liga mini que se hizo federada, tenemos el día del mini, tenemos el torneo de mini básquet de selecciones, hemos tenido el plaza, que como tú bien decías, que lo hemos recuperado, hemos tenido una concentración y un torneo de la selección U18, hemos tenido un torneo de equipos cadetes infantiles femeninos, es decir, que yo creo que hay infinidad de actividades a lo largo del año, y nuestra mentalidad es que se sigan realizando esas competiciones, mejorarlas en lo posible y ir añadiendole competiciones. Ahora con el 3x3, bueno, pues ya el año pasado participamos en el campeonato de España sub-13 y sub-15, en el de club sub-17, y este año lo que vamos a hacer, y ya le hemos indicado a, en este caso al gobierno de La Rioja dentro de los Juegos Deportivos, bueno, pues que aparte del 5x5, tiene que estar el 3x3, porque hay campeonatos de España sub-13, sub-15, que nosotros queremos participar y que queremos que exista esa competición para que los jugadores puedan ir preparándola, formándose y participar. Nosotros desde la federación, pues haremos algunas actividades específicas de 3x3, pues para enseñar más específicamente cómo se juega el 3x3, contra 3, ¿no? Y lo que queremos es promocionarlo y fomentarlo mucho, porque además, no se nos tiene que olvidar que ahora ya es una modalidad olímpica, ¿no? Eso es. Tiene que ir creciendo y tienen que ser pasos que nosotros desde la federación vamos a ir dando y necesitamos, pues tanto que los clubes como las instituciones nos ayuden a ir. Pues mejor explicado, imposible. Imposible. Bueno, vamos a echar un poco la vista hacia adelante, ¿no? El futuro que nos puede ver, ¿no? Pero sí, yo creo que estamos exportando jugadores, jugadoras, no, Carreras, Adriana, molestos estudiantes, exportamos también técnicos a las selecciones PED, Es decir, desde una comunidad tan pequeñita con las competencias que tenemos, el trabajo de los clubes, de los equipos, está dando un rendimiento posible, ¿no? El futuro de nuestro baloncesto es seguir en esa línea, que haya jugadores ya que puedan despruntar y puedan ir a equipos grandes, que los puedan fichar, eso significa que, bueno, desde todo lo que lo ordenamos, aquí tiramos todos de Boca, los jugadores, los entrenadores, los árbitros, un futuro prometedor, ¿no? Hombre, yo creo que el futuro es prometedor porque el presente ya es bueno, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de que se está trabajando bien en los clubes, hay clubes que les cuesta más, hay clubes que tienen problemas incluso para salir, pero hay otros que están haciendo muy buen trabajo y al final se va viendo en esos jugadores que al final vienen equipos de fuera y se los quieren llevar ya desde jóvenes a sus clubes para trabajar con ellos y luego, pues, vemos en la propia Federación Española que nos convoca tanto a jugadoras como jugadores, como técnicos, es decir, pero técnicos además, tanto entrenadores como fisioterapeutas, como preparadores físicos, es decir, estando además a un gran nivel, ¿no? Incluso entrenadores ganando competiciones, quiero decir que para el número de licencias que tenemos en La Rioja y el lugar que ocupamos en el ranking nacional, ¿no? Estamos muy por encima de lo que nos correspondería. Entonces, yo creo que se está haciendo ya un muy buen trabajo y el futuro es muy bueno, es decir, tenemos que seguir en esa línea, pero lo que tenemos que conseguir es que, en vez de que vengan plus a llevarse a los jugadores, tengan competiciones en las que se puedan quedar. Ahora, el hecho de que el clavijo lo tengamos en oro, pues, por eso mismo lo decíamos, necesitamos que a todo el que le gusta el baloncesto en La Rioja apoye y ayude a ese proyecto a que se mantenga, porque eso facilitará que aquellos jugadores que tenemos en categorías inferiores, y especialmente en el logro básquet, cuya mentalidad es la de que jueguen jugadores riojanos y tengan un equipo donde pueden estar, pues sea un puente para que esos mejores jugadores no se vayan fuera, sino que jueguen en el clavijo a medio plazo y a medio plazo podamos conseguir que tanto el de EVA como el de oro, pues puedan estar más arriba. David, Juegos Deportivos, seguimos en la misma dinámica que el año pasado con la comunidad, y luego que nos cuentes también si hay novedades en la mini federada, que creo que va a seguir. El año pasado hubo ocho equipos, qué plazos tenemos y un poquito. La liga mini este año sí que tendrá más equipos, porque los clubes que tienen equipos en categoría nacional tienen la obligación, aparte de tener un infantil, un junior, un cadete, de tener un mini. Y le queremos dar mucha importancia a esa competición y creemos que es la base de la pirámide para todo. Entonces, aparte de que el año pasado como experiencia piloto salió muy bien, llevándolo a una pista de parqué, con sus medidas reglamentarias, jugando con acta digital, con dos árbitros. Este año lo queremos hacer para todos los que estén en esa liga. Que hasta ahora creo que hay diez equipos, pero que hasta que terminen las inscripciones todavía faltan por inscribirse. Como somos pequeños, ya sabes, alguno se ha quejado de esto. No me parece mal, oye, tú tienes un equipo nacional, tienes que tener un equipo mini federal, porque yo creo, como decías tú, que es la base, ¿no? ¿Qué le dirías desde la federación a esos padres o esa gente que dice es que me va a costar este año X dinero más que me costaba en juegos deportivos, que es lo que igual mucha gente que desconoce que no ha sido deportista está transmitiendo en el ámbito social. Ya sabes que los que no estaban se quejaban de por qué estos tienen árbitros, tienen estas facilidades, y ahora se quejan, no sé, no tiene mucho sentido. Primero prueba para poder quejarte y decir si está bien, está mal organizado. Yo creo que lo que hay ahora de juegos deportivos sin competición, jugando a unas reglas que no son las del mini básquet, no tiene sentido. Es jugar a otro deporte. Nosotros en esta liga jugamos como se tiene que jugar, con los tiempos que se tienen que jugar, a tanteo arrastrado, no sé. Así se juega el Campeonato de España, y nosotros estamos obligados también porque hay Campeonato de España de clubs, y entonces tiene que haber un campeón riojano masculino y otro femenino para poder representarnos. ¿Terminaremos por que sea la mini federada en el ámbito de la Rioja? ¿Cómo lo ves? Bueno, siempre habla el que quiere jugar la otra competición más lúdica, pero hay que respetar todo. Si no, no sé, si al final, yo qué sé. Pero yo creo que no solo la mini, es decir, la mini, la infantil, la cadete, yo creo que el planteamiento que desde la federación hacemos y que tenemos claro es que al final lo que no se puede meter es a todos en el mismo saco, ¿no? Es decir, no puede ser que los juegos deportivos estén basados en participamos y ya está. Entonces, tienen que estar los que quieren participar, pasárselo bien y hacer deporte físico y han elegido baloncesto, y tienen que estar los que quieren hacer baloncesto como se hace, con unas normas regladas, con árbitros, con campos en condiciones, con campos pintados, no con cinta de pintor. Es decir, entonces, tenemos que intentar que esos juegos deportivos que aglutinan a todos los que hacen determinados deportes, en nuestro caso, baloncesto, bueno, pues igual hay que distribuirlos en los de, digamos, de una manera competición y los de participación, es decir, no todos pueden estar en el mismo saco, seguramente los de participación y habrá incluso a muchos que con entrenar entre semana les vale y no quieren ni jugar la competición porque les viene mal el fin de semana que tienen otras actividades, pero los que quieren hacer baloncesto, quieren progresar en el baloncesto, quieren mejorar en baloncesto, pues necesitan que la competición sea arreglada, que sea en condiciones, que se juegue en campos correctos, que sea con árbitros, y eso al final pues también tiene unos costes, es como todo, desplazarte de aquí a Madrid tú puedes ir en patinete, ¿verdad? puedes ir en patinete y el coste será barato, pero puedes ir también en coche, puedes ir en tren, puedes ir en avión y en función del método que eliges tiene un coste mayor o un coste menor, ¿verdad? Entonces, esto es igual, no es lo mismo hacer una competición para participar y decir que estoy haciendo ejercicio físico que hacer una competición para competir. Nosotros lo que vemos es que hay una gran mayoría de la gente que juega a los juegos deportivos que quiere competir, porque además el ser humano es competitivo, es decir, porque incluso esos que juegan por pasarlo bien cuando acaba el partido que no han hecho acta, que no saben cómo, les gusta saber, ¿cómo ha quedado? ¿Cuántos puntos he metido? Entonces, yo creo que al final, pero no solo en el mini, va a pasar con el infantil y con el cadete, habrá que hacer aquellos que tienen un tipo de competición y los que tienen otro tipo de competición, lo que pasa es que a veces pues entendemos que a las instituciones, en este caso al gobierno, que es quien tutela a los juegos deportivos, pues esa situación le cuesta más, es más fácil meter a todos en el mismo saco, y seguramente, económicamente, es más rentable que el hecho de poner a cada uno donde quiere participar. El año pasado, como bien decía David, quien no estaba en la competición mini federada, por llamarla de alguna manera, pues resulta que quería estar. Incluso había alguno que estaba ahí que hubiese preferido igual no estar. Lo que hay que buscar es que cada uno esté donde realmente pero que después tenga claro que ha elegido ese camino. Claro, si eliges el camino de participar y pasártelo bien y no el de la competición, luego no te quejes de que por qué no estoy ahí y no tengo esto o no tengo el acta digital o no tengo árbitros o no... Claro. Sí, sí, elección. David, talentos, como todos los años, éxito absoluto, ¿no? Programa de tecnificación. Programa de tecnificación. Talentos, selecciones también van a empezar ya. Programa de tecnificación. Programa de tecnificación. Las selecciones también tienen la semana que viene y tres por tres. El trabajo de las selecciones ya lo conocemos, el de talentos más bueno. No nos planteamos desde la selección hacer algo que tanto éxito va a tener y que creo que va a coger más éxito de tres por tres. Específico de tres por tres. Es decir, entrenamientos adaptados a tres por tres o una competición tres por tres o un torneo de tres por tres. Es decir, la reya un poco más habla a nivel de selecciones. ¿Contemplamos eso o no? ¿Es lo que lo contamos los domingos luego cuando llegan los campeonatos de tres por tres? ¿Es específico? ¿Un jugador es que pueda mil? Muchas cosas te lo voy a resumir. Yo te interrumpo en una cosa. Yo ya te he comentado que vamos a hacer acciones del tres por tres. Es decir, que las acciones van a ser para los clubs pero también va a ser para selecciones porque ya tenemos un trabajo previo hecho. Pues en este caso, además, como podemos decir, con el club central de proyectos tres por tres, tenemos un club en la élite, además, en la élite del tres por tres femenino, es decir, con una jugadora riojana de las mejores que han salido en nuestro baloncesto y que todavía está en activo. Es decir, y bueno, pues estamos en trabajo con ellos para ver qué tipo de actividades, cómo las enfocamos y cómo se las hacemos llegar tanto a los clubs como a las selecciones. Pero bueno, de todo lo demás te podrá informar mejor David. Es decir, como ya te lo había comentado, te dije, quiero que que quede claro que ese trabajo ya está planificado, pensado y va a salir adelante. Selecciones de tres por tres. Las selecciones de tres por tres, su campeonato es a finales de junio. Entonces, es absurdo empezar a entrenar en octubre o noviembre para preparar un campeonato que va a ser en verano y que además te condiciona que solo pueden ser jugadores de primer año. Entonces, nosotros ahora lo que hacemos es empezamos a entrenar cinco para cinco hasta el campeonato de enero y una vez que termina el campeonato de enero empezamos con los grupos de tecnificación y en esos grupos de tecnificación que mayoritariamente son jugadores de primer año, pues ahí vamos a trabajar con ellos las carencias que tengan y cuando se acerca el programa de tecnificación acaba en mayo. esos tres semanas que tenemos más o menos desde que acaba el programa hasta que es el campeonato 3x3 cogemos a los jugadores que creemos que son adecuados para jugar el 3x3 y entrenamos con ellos con el valor reglamentario con las reglas pues cogemos un grupo de ocho o diez para entrenar y preparamos lo que sería el campeonato 3x3 que se fuera en no sabemos dónde a finales de junio. No sé si te he contestado. No te he contestado. Otra para ti el tema de cursos prácticas que luego la gente hace los cursos en unas horas bueno van a salir cursos de entrenador este año va a haber charlas de formación este año donde puede hacer la gente esas prácticas A ver los cursos ya están ofertados los cursos de nivel 1 y de nivel 2 que serán en diciembre se pueden apuntar todos los que quieran sacarse el título los que necesitan el título para entrenar y luego hay que realizar las prácticas como tú bien dices entonces las prácticas se pueden realizar o bien en actividades que hace la federación durante todo el año ya sea el pues el plaza que ha habido ahora el el 3x3 interbarrios bueno todas las actividades que haya de federación o las charlas que hay tanto en nuestra comunidad como fuera de ellas si tú vas a una charla y pides el justificante de las horas esas horas te valen para convalidar como horas de formación ¿qué más? no, lo de cómo dónde sacar las horas que es lo que nos he explicado los cursos este año y luego si además también esta es una pregunta que se me acaba de ocurrir ahora mismo le preguntáis a los clubes referentes Clavijo Univás que de Logrobas las charlas la charla de formación todos los años ofertamos un que los clubs pueden solicitar las charlas de los temas que nosotros les ponemos o que ellos quieran solo tienen que decirnos tiene que facilitarnos el sitio ya sea la pista el material los balones jugadores proyector lo que haga falta para poder dar esa charla ya sea de hay muchos temas hay arbitrales hay de de técnica individual de fundamentos colectivos de un montón de cosas entonces los clubs la pueden solicitar lo que quieran y luego los clubs referentes que dices que están arriba en la élite sí que tienen que por lo menos dar un par de charlas los técnicos abiertas a todo el mundo para que pues conozcan un poco que también pueden ir a ver sus entrenamientos que estoy seguro que Genaro Ramiro y Nacho Alvues están abiertos a que cualquier entrenador pueda ir a ver los entrenamientos o solicitan entrenadores muchas veces charlas o donde formarse o como hacerlo no pocas veces pocas veces bueno y luego yo creo que hay clubs que todos los años están interesados en las charlas por ejemplo Alfaro es uno de los clubs que todos los años solicita Arnedo hay clubs que aprovechan este programa para formar a sus entrenadores entonces solicitan una o dos charlas uno que ría todos los fines de semana pero a veces no se puede encajar todo pero yo creo que sí que hay varios clubs que están muy interesados hay otros que tienen menos interés y otros que no tienen ningún interés pero al hilo de lo que decías de las charlas de los digamos los equipos de FEP por llamarlos en vez de élite de FEP es que ellos tienen un compromiso tienen un compromiso de que sus técnicos de categoría superior están comprometidos a dar dos o tres charlas a lo largo del año dentro de las ayudas que reciben los clubs los clubs nacionales pues como puedes comprender aportan más al baloncesto y al final también reciben más ayudas este año nosotros en la federación que parece que ha pasado como de puntillas entre mucha gente del baloncesto por la temporada pasada dimos más de 100.000 euros en ayudas a los clubs pero parece que solo nos acordamos de lo que la federación nos cobra y de los problemas que tenemos cada uno particular pero a todos se les ha pasado que dimos más de 100.000 euros en ayudas los 40.000 primeros se repartieron en función de los equipos que tenía cada uno de los clubs inscritos para que todos recibesen la misma cantidad los siguientes 40.000 se repartieron en función de las actividades que hacían los clubs porque hay clubs que desarrollan un programa de actividades muy amplio y además costoso con viajes fuera a participar a diferentes sitios donde tienen costes aunque solo sea del alojamiento y del desplazamiento de 5.000 6.000 7.000 euros y luego tuvieron ayudas porque el seguro deportivo se amplió y se subió más de 10.000 euros y los asumió la propia federación ayudas puntuales a algunos equipos que las pidieron posteriormente es decir que se repartieron más de 100.000 euros que se dicen pronto y que bueno pues dentro de esos compromisos que tienen los equipos FEP pues es el dar esas charlas sus entrenadores de categoría superior a los demás clubs de las competiciones autonómicas digo esto porque muchas veces en redes sociales que ahora se cuelga todo ya sabéis que hay un amplio esquema de qué pasa cuando pasa previa hasta resultados y tal hay veces que vemos de club referentes que están haciendo formaciones para sus propios entrenadores que está genial pero al final igual yo lo digo como entrenador te entereras tarde igual te hubiera gustado ir a esa charla entonces que yo no sé si de parte de esos clubes o a Betseos nosotros siempre les hemos propuesto que aunque las hagan para su personal las hagan abiertas a todo el mundo porque todo lo que ayudes a los demás al final te va a repercutir a ti entonces es beneficioso para todos pero eso no quita que cada uno cada club soberano de hacer lo que entienda dentro de su casa nosotros lo que sí que dentro de esas ayudas les marcamos que dos o tres charlas tienen comprometidas si algún club nos la solicita y si algún club nos la solicita pues intentamos desde la dirección deportiva le toca a David encajar la fecha con el club que sea y dar esa charla pero sí que es cierto que nosotros desde la federación siempre les decimos que preferimos que las hagan abiertas porque es beneficioso para todos es una charla más técnica que pues igual a ti si la hacen un martes te viene bien y sin embargo otra que ofrezca tu club jueves por motivos de trabajo no puedes ir entonces todo lo que sea favorecer a que todo el mundo se pueda formar bienvenido sea se puede decir igual y ya acabo ya te dejo hoy estoy acaparando hoy está acaparando como no habla él como no tiene tema viejuno para hablar venga dale igual dale prometedor no sé no sé por qué le dices lo de es prometedor no no yo creo yo creo que durante yo creo que que es un torneo histórico de nuestro baloncesto se han disputado 11 ediciones de las 11 ediciones 10 ediciones las ha organizado el ayuntamiento de Logroño por mediación de Logroño Deporte y la última edición no se no se pudo organizar desde el ayuntamiento de Logroño más bien desde Logroño Deporte en este caso pues porque la persona le tocaba en ese momento dirigir la entidad pues no lo tuvo a bien no llegó a un acuerdo en este caso con nosotros seguro que nosotros haríamos muchas cosas mal a lo largo de los 10 años anteriores por lo cual el año pasado no se pudo realizar dentro de la programación pero si se hizo el torneo le llamamos torneo maxi torneo veteranos llámalo H pero se hizo el mismo torneo en otra localidad en este caso pues hay que agradecerle al ayuntamiento del Ardero la disponibilidad que tuvo para que se celebrase el evento agradecer a los participantes las facilidades que dieron para que se pudiese organizar a pesar de todos los problemas que había habido para que hubiese salido como sabía habitualmente dentro del torneo de Logroño Deporte ¿no? y en este caso incluso a tu persona hay que agradecérsela porque creo que a ti te costó muchos días tener que ir a abrir el pabellón donde jugaban dar facilidades etcétera te quiere decir que tuvimos que agradecerle a mucha gente que se siguiese realizando ese torneo por lo que nosotros sabemos es público notorio y tú también lo sabes que el actual concejal Miguel Sainz dijo que una de las cosas que quería hacer es recuperar el torneo municipal dentro de las actividades de Logroño Deporte y nosotros confiamos en que así sea la federación tiene por decirlo de otra manera un plan B en caso de que no de que no salga el plan A pero estamos convencidos que si el actual concejal con el que tenemos una muy buena relación nos ha comunicado que va a salir desde Logroño Deporte pues que saldrá o sea que bueno pues como todas las cosas y en Logroño ya sabemos que septiembre es complicado por las fiestas bueno pues seguro que estarán limando y lijando los últimos flecos para que salga y estamos convencidos que saldrá dentro de la cual no quiero decir nada pero te ha cambiado la cara te ha cambiado la cara porque te ha hecho el presi que iba a salir tienes que buscar equipo ahora un llamamiento un llamamiento hombre claro efectivamente ahora ya nos tiramos nos tiramos unos de ganar los partidos bueno no mucho cuatro o seis me vale bueno pero ahora quitando el tema de la WhatsApp así que hay gente no digo que lo que estabas diciendo y tal que hay gente que ha preguntado por el tema del torneo que lo quiere porque es una es dentro de la semana les viene muy bien el jueves el martes lo que sea para juntarse para jugar nosotros como federación y luego ya personalmente es un torneo histórico y entendemos que además la gente que juega el 95% de los que juega ese torneo es gente del baloncesto gente que lleva el baloncesto por las venas como le pasa a Waldo es decir es gente que le ha gustado el baloncesto que ellos han hecho baloncesto que sus hijos hacen baloncesto entonces nosotros entendemos que esa gente tiene que tener su espacio y tiene que tener su competición siempre ha sido el torneo municipal del ayuntamiento de Logroño y de Logroño Deporte excepto el año pasado como bien he dicho seguramente hicimos mal las cosas desde la federación nadie tendría la culpa de ningún otro sitio más que de la federación y no se pudo hacer buscamos la fórmula gracias a todos esos jugadores especialmente a Waldo y al ayuntamiento de Lardero para poderlo organizar el año pasado y este año estamos convencidos que volverá a donde nunca tenía que haber salido y en caso de que no ocurriese tenemos un plan B para que el torneo se celebre con toda normalidad y esa gente que quiere seguir jugando y disfrutando del baloncesto y de la cervecita que se toman después pues lo puedan seguir haciendo hombre sí o sí alero titular alero titular cuando ya no me llegaban balones me dejé de jugar no sé tú sabrás no pero es bueno que Fernando diga lo que ha pasado porque hay pues eso los rumores de ha pasado la federación no quiere que que se juegue todas estas cosas que al final está bien y que te tenemos aquí es más accesible por cercanía y tal pero Fernando es más difícil estar contigo bueno que expliques de primera mano a la gente que escucha que sabemos que escucha bastante gente que juega este torneo que se va a celebrar así que estupendo siempre oirán de mi boca oirán que para nosotros es un torneo importantísimo y que entendemos que además es de gente que es del baloncesto y que la federación es su casa porque lo he dicho antes y lo vuelvo a recordar la federación es la casa de todos los jugadores entrenadores árbitros directivos de baloncesto es decir y es de ellos a nosotros ahora nos toca dirigirla gestionarla intentamos hacerlo lo mejor posible pero bueno muchas veces nos equivocamos como no puede ser de otra manera no tenemos la verdad absoluta y nos equivocaremos seguramente muchas veces y habrá veces que no le podemos complacer a los clubs en lo que nos demandan y en lo que nos piden pero lo que sí te puedo asegurar es que hacemos todo lo posible para que el baloncesto riojano mejore y que nos desvivimos por ello te lo aseguro y que los miembros que están en la directiva de la federación se desviven todos ellos porque funciona el baloncesto riojano es así y que tenemos que agradecer mucho a los patronos de la fundación porque sin su ayuda habría muchas actividades que no podríamos llevar a cabo también es así entonces bueno luego pues seguro que hay cosas que no podemos complacer hay veces que no somos los buenos de la película pues porque al final tienes un comité de competición que sanciona las acciones que ocurren y no nos gustan que entendemos que luego los clubs tienen problemas porque se les juntan pues al comienzo de temporada como puede ser ahora todos los pagos y entonces bueno pues estamos trabajando y sabemos que es una de las cosas que tenemos que mejorar a ver cómo podemos facilitarles a esos clubs que tienen problemas pues digamos como una línea de crédito para que puedan hacer los pagos en diferentes plazos y no les cree ese problema justo en el mes de septiembre que va a empezar las competiciones y al final pues tienen que adelantar el dinero de los arbitrajes tienen que pagar las licencias las inscripciones y seguramente ellos pues hasta que no pasan las cuotas a los jugadores no les llega la subvención de su ayuntamiento la de la comunidad etcétera bueno pues como tardan pues tienen un problema de liquidez bueno pues sabemos que es una de las cosas que tenemos que mejorar y que tenemos que buscarle soluciones pues estamos en ello lo que pasa es que son cosas que tampoco las vas a publicitar las haces porque sabemos que es un problema que tienen los clubs y bueno pues intentamos solucionárselo venga Wal dale a la última la última para los dos ¿en qué podemos incorporar nuestro baloncesto en el clófano? ¿en qué podemos incorporar equipos C, varas, equipos de formación y juegos deportivos? ¿en qué le falta en nuestro baloncesto que necesita con el clófano? ¿en qué le falta más instalaciones mejores técnicos más dinero más sponsors? ¿en qué? todo lo que dices no, todo lo que dices bienvenido sea es decir tener más sponsors tener más dinero tener más instalaciones todo eso es en el mundo idílico ¿no? pues encantados todos bueno pues hay que trabajar para que eso al final vaya creciendo lo más importante pues lo más importante es que nuestros clubs FEP tengan una masa social detrás es decir que al final a los que nos gusta el baloncesto a los que practicamos el baloncesto a los que criticamos lo que se hace en el baloncesto es decir vayamos al baloncesto es decir no nos quedemos en casa y va hoy porque llueve hoy porque hace frío hoy porque hace mucho calor hoy porque me voy a ir al monte al final no voy a ayudar a que esos equipos tengan un respaldo y se sientan acompañados y puedan crecer porque si al final el público no acude no van a crecer es decir entonces eso es primorioso para todos nuestros clubs de la FEP y luego aunque te lo pueda explicar mejor David ve lo que hay hay muchas cosas en el baloncesto de formación que tenemos que trabajar y mejorar nosotros desde la federación tenemos que buscar como dar herramientas a los clubs para que puedan trabajar mejor para que sus técnicos estén mejor valorados tanto económicamente como en otras cuestiones tenemos que trabajar las competiciones y mucho desde los juegos deportivos para como hemos dicho que haya una parte que sea competitiva reglada con campos en condiciones con normas como tú bien sabes que tenemos muchos campos que tienen ese déficit entonces hay muchas cosas en la base que tenemos que trabajar y luego necesitamos que todo el mundo reme en la misma dirección y ayude a que lo que le va bien al club que tengo enfrente me va bien a mí es decir y no intentemos progresar cada uno por su cuenta en vez de en general aquella que lo hemos hablado muchas veces que yo fuera de micros aquel proyecto de no puedes que no hubiera falta una segunda vista de parque que pueda dar capacidad a esos equipos internet es que ya no al baloncesto le hace falta pero no solo al baloncesto le hace falta al deporte riojano es decir al final tenemos el palacio tenemos lo vete que en nuestro caso pues la semana pasada llegó ya la homologación definitiva de la instalación está bien y no 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 ya llegó la homologación de la federación española es decir y llegó porque ya le presentaron toda la documentación que solicitaban desde hace más de 9-10 meses es decir pero bueno tenemos esos dos campos tenemos maristas que es privado ¿no? y y luego y luego tenemos una de quita y pone en Arnedo y otra fija en Autol es decir ese es el panorama de parque para todos los deportes que se practican en parque en La Rioja entonces es imprescindible tener otro campo pero tiene que ser un campo que pueda tener grada es decir pues probablemente tendría que ser una grada intermedia entre lo que tienes en el palacio y lo que tienes en Lobete para que pueda acoger pues equipos intermedios y cuando digo intermedios pues puede ser nuestro equipo de Liga Femenina 2 o el de Eva que cuando vayan creciendo se les pueda quedar pequeño ese puede ser de voleibol puede ser de fútbol sala pero que es necesario imprescindible eso está clarísimo entonces para cualquiera que esté metido en el deporte es decir de sala sabe que es imprescindible de ahí los problemas que tenemos para encajar al final en que hora puedes jugar y cuando puedes jugar porque luego además son instalaciones por ejemplo instalación acoge otros eventos como el actual como conciertos entonces cuando hay se tienen que marchar en este caso a Lobete o a Maristas y ver si hay espacio o hueco y los equipos profesionales ya tienen que cambiar sus horarios también y eso al final complica a todo el mundo entonces que es necesario yo creo que eso lo tenemos todos claro y yo lo hemos hablado muchas veces y hace muchos años que lo venimos demandando vamos a empezar por meter la competición mini el acta digital si mejoramos los juegos deportivos y los partidos duran lo que tienen que durar y no cada uno dura unos juegan a reloj corrido otros o sea si empezamos a que la competición sea una competición en condiciones yo creo que empezaremos a ir mejorando bueno y la última ya dale llamamiento que necesitamos árbitros siempre necesitamos árbitros desde hace desde hace muchos años necesitamos árbitros necesitamos necesitamos muchos árbitros tanto para el deporte federal como para el deporte escolar es decir está claro que cada vez hay menos vocaciones en el mundo arbitral pero necesitamos que los clubes también tengan una mentalidad que lo mismo que les cuesta sacar un entrenador les cuesta sacar un delegado un delegado de campo bueno pues hay que buscar colaboradores arbitrales que se vayan formando desde la federación promovemos diferentes formaciones y por ejemplo con la dirección general de deportes tenemos un compromiso de hacer dos o tres cursos al año para que esa gente se pueda formar y facilitarles los primeros conocimientos y que después vayan cogiendo el aire al arbitraje y el gusanillo y la verdad que el último año fue sorprendente porque yo creo que tuvimos del orden de 14-15 personas interesadas en formarse para el arbitraje federal ya no digo para el escolar que para el escolar bueno pues aún puede que que haya alguna vocación que otra pero para el federado es muy complicado pero sí que como bien dices hay que hacer un llamamiento a que la gente se apunte porque además es una actividad que que es muy atractiva que perteneces a un colectivo que es muy interesante y que además se disfruta mucho pensabas que no iba a contar ninguna esta viene estábamos esperándola a ver momento viejuner acordaros aquí venga muchos pensaba que iba a decir técnicas que también y a casa y lo que has disfrutado tú con eso porque te podías organizar antes de empezar el partido ya te organizabas decías bueno pues hoy hoy voy a quedar antes con mi chica nunca hoy no vas a acabar bueno Avellan yo creo que pues un placer la verdad Fernando, David estar con vosotros no os queda ninguna pregunta ¿no? pues hombre porque ya nos tendríamos dos horas hablando pero igual no tengáis otra oportunidad como esta no tendrán las que quieran o sea que a veces es difícil encajar cuando cuando lo podemos hacer y cuando nos viene bien porque además habíamos hablado por haber hecho esta misma entrevista final de temporada pero fueron surgiendo diferentes cuestiones y se fue complicando todo y luego ya nosotros también dentro de la operación nos metimos en medio temporada organizar la concentración la selección una cosa y otra y ya se entonces bueno y que te voy a decir a ti de la concentración de la selección que no sepas ¿no? es decir entonces nosotros encantados de poder estar aquí de poder hablar de baloncesto y encantados de que bueno pues las preguntas que os hagan que no nos las quieren hacer a nosotros pues bueno nos las queráis transmitir y nosotros intentaremos contestarla lo mejor posible bueno nosotros encantados lo dicho empezamos tercera temporada con inicio de lujo presidente y director deportivo los que más mandan en el baloncesto de baloncesto hay que mejorando la estructura micros yo creo que esa es la mayor mentira que habéis dicho porque mandar no mandamos nada eso sí te lo he dicho tenemos la suerte de tener un equipo de trabajo espectacular tanto en la junta directiva como en el patronato de la fundación y que nos ayuda a que mejoremos y progresemos pero mandar no mandamos nada estamos para hacer lo que los clubes nos dicen lo que la asamblea aprueba y lo que las normas establecen a partir de ahí pues con nuestros errores y nuestros aciertos intentamos hacerlo lo mejor posible bueno pues queda dicho el año pasado nos dirigíamos yo creo que fuimos a un sector muy concreto que era que es una bodega que ya aquí tenemos el programa en su bodega íbamos una cata y luego el programa que lo voy a extender a Bárez y el restaurante con estrella de Michelin igual una bodega sí que tenemos pero la cata después lo dice lo de la bodega ahora que ya nos han traído a nosotros claro para hacer la final os he visto bien si conseguimos la bodega hombre hombre aunque sea solo a la cata lo dicho muchas gracias y nos vemos